Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que esta asociado con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, etc, etc, y aquí en derrotar a la crisis, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver también cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo empezar a trabajarla, muchos vídeos más en el cuarzo es muy corto y os aconsejo que lo veáis, y también todos los martes a las 8 o menos 10, en la hora española tenemos conferencia con pepola, Sergio de derrotar a la crisis, el creador, y nos explica cómo es esta página, cómo trabajarla, y nos explica un poquito todo en la página entera, os aconsejo también que lo veáis, los martes a las 8 o menos 10, si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto, bueno he dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a ir con otra página de bitcoin, esta vez se llama bitter.io, para ganar satoshis, donde podemos encontrar esta página, pues mira, lo encontramos aquí en derrotar a la crisis, en bitcoin, y aquí abajo bitter.io, como estoy viendo aquí, el post os lo voy a dejar debajo del vídeo, como también os voy a dejar el link para registrar en derrotar a la crisis, bueno esta página es una ptc, en el cual en vez de ganar dólares vamos a ganar satoshis, bitcoin que a muchos de ustedes os gusta muchísimo, la página lleva operando desde septiembre del año 2015, ya lleva para dos años, el mínimo para solicitar nuestro primer pago es de 10.000 satoshis, pudiendo lograrlo en breves periodos de tiempo y que posee tres niveles, digamos, cuanto más nivel tengamos, mayor ganancia vamos a obtener, después vamos a ver los niveles y cómo obtener e ir subiendo en el nivel, a más actividad en bitter.io lo alcanzaremos con mayor nivel, para que lo sepáis, esta página es para todo el mundo, me da igual de donde seáis que podéis entrar en esta página y es muy buena, la verdad, voy para abajo y vamos a ver ahora las características, se le ha dado cinco estrellas, el idioma está en inglés pero con el traductor español vamos a traducirlo, al español el traductor, país es aceptado, todo el mundo como he dicho, tiene un nivel de referido, bitter.io, membresía no tiene, pago por referido varía de 30 satoshis hasta 217 satoshis por cada anuncio que ven nuestros referidos, el modo de pago está Coinbase o Chapo, si tenéis otro monedero pues podéis ponerlo, pero estos son los que trabajamos aquí en derrotar la crisis, si queréis más información se le puede pinchar y ver si no sabéis cuál es mejor para vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo, os ayudaré con muchísimo gusto, comprobante de pago, si, el mínimo para solicitar el pago es 10.000 satoshis como me he dicho antes que sería 0.000100 bitcoin, esto tiene una extensión para Chrome, nada más podemos utilizar lo que nos lo ha dicho esta página a través de Chrome, con otro navegador no podremos utilizarlo porque es una extensión, solamente utilizamos una cuenta IP porque si creamos varias nos eliminarán todas, aquí están el registro y todo, pero ahora vamos a verlo, perfectamente y como he dicho antes esta página para poder utilizarla tiene que descargarse la extensión, si no nos podemos utilizarla, bueno he dicho esto, vamos a ir dentro de la página, para registrarnos aquí en derrotar la crisis os dejamos unos bales, unos botones para registrar siempre en derrotar la crisis, para registrar siempre a través de la persona que os trajo a derrotar la crisis, tanto al post como al vídeo, esto es muy importante, esto es una familia, aquí nos ayudamos entre todos y no os gusto quedar que os trajo aquí y os registré a través mía, simplemente para registrarnos pues pinchamos aquí o en el botón, como vamos a pinchar, se nos abrirá esto, aquí es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es poner aquí el monedero de bitcoin, aquí ponemos el monedero, vamos a cerrar esto, vamos a poner aquí el monedero que como voy a ver aquí, está aquí la imagen, ponemos aquí el monedero, una vez que pongamos el monedero pues le damos a get bitcoin y se nos abrirá otra pantalla, en el cual, donde podemos introducir el correo electrónico, vamos a ir para abajo y como estáis viendo aquí una vez que nos abre una pequeña pantalla, yo no puedo hacerlo porque ya estoy registrado y no me lo admitirán, donde debemos introducir el correo electrónico, lo introduzcamos, le damos aquí abajo, donde pone el botón rojo, le damos, eso es muy importante, el 3, el 3, una vez que le demos, nos van a enviar un código, el cual debemos poner en la ventana, o sea, nos van a enviar un código a nuestro correo, en el cual entramos en el correo, cogemos el código y lo ponemos, y lo ponemos ahí, es muy importante, que es esta pantalla, aquí ponemos el código y le damos aquí a logic, y finalmente nos saldrá una reseña en el cual, Bitter, para instalar, para poder hacer nuestra cuenta, o sea, nos va a salir después esto, esta pantalla en blanco, le damos aquí, después le damos a añadir extensión, y una vez que la añadamos, pues ya está, que es esta, como estáis viendo aquí, Bitter.it, eso es muy importante que lo hagáis, de esa forma, una vez que lo hagáis, pues ya podréis entrar en vuestra cuenta, vamos a intentar entrar en nuestra cuenta, vamos a entrar en nuestra cuenta, ya estamos adentro de la plataforma, y como veis, es muy sencilla la plataforma, vais a ver que es simplísima, aquí tenéis vuestro link de referido, después os diré también donde podéis encontrarlo, es vuestro link, de esta forma, vamos a ponerlo en original, para que veáis como es, y simplemente dándole al botón derecho, podéis traducirla, este es vuestro link de referido, para invitar a vuestros amigos, que tenéis que hacer con él, pues mira, lo copiáis, nos vamos a derrotar a Crysting, lo primero de todo, vamos a salirnos, lo primero de todo, tenéis que registrarnos, cómo registraros, dándole al botón, al link que tenéis debajo del vídeo, y os llevará a esta pantalla, lo primero, si no os sale, pues le dais a registrarse, lo primero, voy a darle a registrarse, vamos a llevarnos a esta pantalla, en el cual, vais a poner aquí, es muy sencillo, para empezar a conseguir referido también de esta página y de todas las que estamos trabajando, vamos a dejar un poquito que cargue, la plataforma, a ver si quiere, segundito, que es que se ha metido, segundito, me voy a salir, salir, sí, lo primero de todo, como he dicho, es registrarse, cómo darle, antes, cuando le deía registrarse, pues nos va a salir esta pantalla, en el cual nos va a salir aquí un cuadrado, y verás, que es muy sencillo registrarte, aquí pone el usuario, un email, una contraseña, acepto término y condiciones, y doy a registrar, una vez que eso, nos llegará un link de confirmación, vamos a nuestro correo, pinchamos el link, y ya estamos confirmados, simplemente, pues metemos los datos, le damos a entrar, y metemos los datos que hayamos puesto, aquí metemos el usuario, la contraseña, aquí si queremos que nos recuerde, le damos a acceder, una vez que le demos acceder, pues nos llevará aquí, a nuestro panel de control, digámoslo así, en el cual nos vamos a mis links personales, y aquí están todos los links de todas las páginas que estamos trabajando, en el cual tenemos que ir poniéndolas, y os voy a decir ahora el porqué, simplemente nos vamos ahora mismito a Bitcoin, que está aquí, y aquí abajo está biter.io, cogemos, lo pegamos aquí, una vez que lo pegamos, nos vamos para abajo, y le damos a actualizar, ya con eso la página, si traemos a alguien que registra en biter.io, detecta que lo hemos traído nosotros, simplemente, como podemos invitar a personas a derrotar a crisis afiliados, pues nos damos a herramienta de promoción, nos vamos, una vez que nos vayamos, está aquí este link, cogemos este link, y hacemos un vídeo como yo estoy haciendo, lo copiamos y lo ponemos debajo del vídeo, lo ponemos en Facebook, en Twitter, en Google+, cogemos, por ejemplo, yo no sé, muchísimos foros, aquí en derrotar a crisis ponemos aquí en el buscador, anuncios, publicidad gratis, anuncios gratis, y te sale un montón, una página en el cual podemos ponerlo, hay millones de formas de hacerlo, y podemos promocionar, si invitamos a alguien, aquí a derrotar a crisis afiliados, y esa persona se registra en alguna de las páginas que tenemos en link aquí puesto, sería el referido nuestro, ahora bien, invitar a personas a derrotar a crisis afiliados, cuando tengáis un 85, 90% de las páginas puestas, eso como mínimo, y como máximo al 100%, es muy importante, ¿por qué?, porque si yo por ejemplo invito a alguien a derrotar a crisis afiliados, y no tuviera puesto el link en debiter.io, y se registrara aquí dentro de la web, sería referido a mi patrocinador, no un camino, entonces es muy importante que lo hagamos, de esta forma, bueno, he dicho esto, y nos iremos aquí, ahora bien, lo más importante, ¿cómo podemos ganar dinero?, empezar a ganar dinero, vale, aquí nos sale una serie de anuncios, como estáis viendo, yo ya que he visto, pero los que por ejemplo no están pesados, pues se podría ver, el link, ¿para qué sirve?, porque aquí nos va a avisar cuantos anuncios, si tenemos anuncios, para no ir entrando en la página, vale, aquí, como estáis viendo, aquí, simplemente pinchamos el anuncio, vamos a pincharlo, y aquí arriba, pues nos va a salir un contador, nos va a salir, como estáis viendo, 2, 1 y 0, ahora, 4, 6, 2, ponemos la cacha, y le damos a validate, o le damos al intro, vale, y aquí nos dirá ya que hemos ganado, vale, como veis, ya se ha tachado, vamos a ver el siguiente, el siguiente como es aquí, como estáis viendo aquí, el contador empieza a correr, como estáis viendo, 4, 3, 2, 1, 0, una vez que haga eso, pues simplemente le doy a 562, que es la cacha, o por aquí, 562, y le doy al intro, por ejemplo, y ya he ganado, y así tendríamos que hacerlo siempre que nos salgan anuncios, eso es muy importante, ya con eso, hemos estado viendo anuncios, y como estáis viendo, yo ya lo que voy ganando, aquí, 2066, llevo ya, y he empezado hace un día aproximadamente, un par de días, en esta plataforma, me está gustando muchísimo, vale, ahora, que tenemos que hacer más, mira, aquí, como estáis viendo, le vamos a dar, y como veis, aquí pone preferencias, vamos a ver, las distintas formas que hay, vale, lo primero que hay, es overview, como estáis viendo, aquí tenemos el monedero bitcoin, en el cual, nos van a pagar, que hayamos puesto al principio, también, está el balance, y nuestro nombre de usuario, aquí está el nivel, en el cual, como estáis viendo, el nivel que hay, y aquí está también nuestro link de referido, que también lo podemos coger desde aquí, simplemente, ahora bien, los niveles, como hacemos, el nivel 1, es el nivel predeterminado, es con el nivel que empezamos nosotros, el nivel 2, es necesario, un mínimo de 3 visitas, en los últimos 7 días, es muy importante, para subir al nivel 2, y el nivel 3, es necesario, realizar un mínimo de 6 visitas, en los últimos 7 días, simplemente, con eso, ya hemos subido el nivel, como estáis viendo, yo ya soy nivel 3, y llevo un par de días, aproximadamente, o un poco más, como estáis viendo, o 3 días, como estáis viendo, aquí, los niveles, vale, esto es lo que hay, aquí el bitcoin, lo podemos cambiar aquí, si tuviéramos otro, y queremos que nos paguen ahí, aquí está nuestro nivel de usuario, nuestro balance, y el nivel que somos, y el link de referido también, aparte del que hemos visto en el backoffice, vale, ahora, el siguiente notificación, aquí podemos gestionar el correo, donde nos enviarán cualquier tipo de notificación, aquí, eso es muy importante también, para que lo sepáis, es el correo, y lo podemos, podemos subirlo aquí, o ponerlo, y eso, ahora, el nivel, el level, aquí está una tabla, en el cual, podemos ir ganando, mira, nivel 1, cuánto podemos ganar, que esa tabla, también la tenemos nosotros, aquí, vamos a ir, a derrotar a Crecy, un segundito, vamos a ir a bitcoin, y vámonos a los de Peter.io, y vais a ver la tabla, que también, ya os he dicho antes, que el post, os lo voy a dejar debajo del vídeo, para que le echéis un vistazo, y no tengáis ninguna duda, vámonos para abajo, y vamos a ir, aquí, a Peter, vámonos para abajo, y como vais a ver, aquí, hay una tabla, en el cual, este, a continuación, vamos a ver una tabla, con los diferentes niveles de usuario, que hay en Peter.io, en esta tabla, vamos a ver las comisiones que ganamos nosotros, cuando vemos los anuncios, si somos nivel 1, si somos nivel 2, si somos nivel 3, si somos nivel 1, y 10 segundos, esto es lo que vamos a ganar, si somos nivel, si somos nivel, pues aquí, en el nivel 1, nivel 2, y nivel 3, contra más segundos, pues vamos a ir ganando, como estáis viendo, y aquí, ahora vamos a ver, una tabla similar, en la que vamos a ver, las ganancias que vamos a ganar, por nuestro referido, y si somos, si es nivel 1, pues aquí, en el nivel 1, vamos a ganar 15 de 8, y por cada anuncio, de 10 segundos, como estáis viendo, esto, aquí tenéis la tabla, para que le echéis un vistazo, para que le vayáis echando un vistazo, como estáis viendo, aquí hay una tabla, y aquí, os lo explica lo que os he dicho antes, si tenéis alguna duda, por lo que le doy al botón derecho, traduciré al español, y como veis, aquí, sin ninguna duda, lo que os he dicho antes, bueno, vamos a ir a estadística, al siguiente, aquí, vemos nuestras estadísticas diarias, como estáis viendo aquí, el 27 del 4, que es hoy, pues yo ya he ganado esto, he visto dos anuncios, el 26, he visto 12, el 25, 15, el 24, 10, etc, etc, como estáis viendo, aquí está, las estadísticas que vamos haciendo diariamente, ahora, el story, no veis, aquí encontrar una redacción de los movimientos que hemos realizado, aquí, todos los movimientos que vayamos haciendo, pues lo vamos haciendo nosotros aquí, todos los movimientos, también le podéis echar un vistazo y verlo, aquí, en withdraw, de esta sección, vamos a solicitar los receptores en biter.io, aquí, cuando tengamos el saldo suficiente, pues podremos cobrarlo, le damos, y cobraremos, y aquí está, es el montante que hemos cobrado, todo, nos saldrá aquí, aquí también podemos mirarlo, e ir cobrando, y aquí vamos poniéndolo, y le damos withdraw, y lo cobramos, cuando tengamos el dinero que queramos cobrar, ahora, referar, aquí está el link de referido, como estáis viendo aquí, también, también lo podemos coger desde aquí, si lo queréis, y aquí nos sale una redacción de los referidos que vamos teniendo, aquí, nos va saliendo toda la redacción de todos los referidos, que vamos teniendo, y podemos seguir, cuánto van ganando, cómo se llama el referido, si se ha registrado alguien, si no se ha registrado, etcétera, etcétera, aquí, aquí, en likes, una parte donde quedan listadas todas las páginas que hemos dado, like, aquí, aquí están todas las páginas, y aquí, en ads, aquí podemos comprar publicidad, para ponerlo, por ejemplo, en este caso, pues, promocionaremos, derrotar la crisis, afiliado, para conseguir, referir todas las páginas, pues, simplemente, pues, le damos, y vamos comprando, que no sabe bien lo que pone, pues, le damos a traducir, no hay anuncio publicitario aún, actualmente tiene que ser los anuncios, sus comprados son, publicidad, invitar, iniciar la promoción, le podemos dar, aquí ponemos la url, la descripción, por ejemplo, ponemos por ahí, la url, nos vamos, por ejemplo, aquí, a derrotar a crisis afiliado, que en este caso estamos promocionándolo, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, a afiliados, nos vamos, nos vamos aquí, a área de piembro, nos vamos aquí, a ver si deja cargar, aquí, en la herramienta de promoción, por ejemplo, y aquí, ponemos, copiamos esto, vamos a copiarlo, un segundito, a ver si quiere copiar, simplemente, a ver, a ver, a ver si me hace caso, y lo copiamos, mira, ahora, vamos a copiarlo, y nos vamos a ir, aquí, no, lo pegamos aquí, aquí simplemente, pues, bueno, ha copiado esto, no sé por qué, un segundito, vamos a darle a control C, y vamos a darle aquí a control V, bueno, ya lo hemos copiado, aquí ponemos descripción, por ejemplo, en este caso, podemos poner herramienta para conseguir referidos gratis, por ejemplo, aquí los segundos que queremos, si queremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, contra más segundos, pues más, contará, aquí los clics que queremos, por ejemplo, ponemos 30, aquí, como estáis viendo, 210, si le ponemos 10, pues sería 80, aquí los segundos que queremos, aquí por Bitcoin, depósito, o usando su propio equilibrio, ya lo que cada uno quiera, y después le damos a publicidad para esto, le damos, que promover, introducir una URL, visitante único, tal, 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 y le podemos dar, y ya, hayamos puesto la publicidad en la plataforma, eso también, es una forma para conseguir referidos, de derrotar a creces afiliadas, hacerlo, eso es muy importante, bueno, ya ha dicho esto, ya de la página, en verdad, ya lo hemos visto casi todo, el contacto, le damos a contacto, y aquí podemos mandar un contacto, lo que, si tenemos algún problema en la plataforma, ponemos aquí la cacha, y enviaré mensajes, y ya nos contestará, y ya creo que lo hemos visto todo, lotería, por si queremos ver lo de las loterías, elijo un personaje en la lista, espera la próxima retirada, penetración, todo, todo, y ya realmente lo hemos visto todo, de esto, ya no tenemos que ver nada más, realmente, y ya lo hemos visto todo, simplemente es eso, la plataforma es muy sencilla, es una, es muy buena, como estáis viendo, vamos metiendo poco a poco, Sergio, el de derrotar a creces, va metiendo información, y va metiendo plataformas, páginas, aún más de Bitcoin, cada vez va metiendo más, y como estáis viendo, ya tenemos aquí 5, y son muy buenas, esta la tengo ya subida a mi canal de YouTube, y hoy subiré el vídeo que estoy haciendo ahora, para que le eche un vistazo, y también hay de encuestas, de ver anuncios, de Bitcoin, jugar, móvil, etc. Bueno, he dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, si tienen alguna duda de cualquier cosa, me la ponéis abajo del vídeo, os ayudaré con muchísimo gusto, y como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se puede suscribir, pasa cuando suba los vídeos, y le puedes dar cedito que está para arriba, no cuesta nada, me hace un favor de un montón de grandes, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, venga, adiós.